¡Muy buenas noches, amistades! ¡Muy buenas noches, amistades! Cuando, por ejemplo, alguien te dice una mentira que no es verdad, te dice algo que tú te das cuenta que es puro show y que te quieren ver la cara. Entonces tú le dices, no, 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 me andas con que los pericos maman. ¿A qué se aplica hoy? ¿De dónde viene? Naturalmente que un perico, que un pájaro verde, ¿no? A eso me refiero. Es lumífero, es ave, pues no tiene, no son mamíferos, son huevíferos, ponen huevos. Entonces, es otra cosa, es otra cosa. No, no, no está hablando de eso. No, Carlitos Martínez, no, Carlitos Martínez, no. El que tiene un lado a lo mejor, sí, así le dicen, por algo. Entonces, saludos al huevo, por cierto. Quiero decirles, amistades, que esa frase se usa así justamente cuando te quieren ver la cara, pues. Y tú luego, luego le dices, a mí no me andes con que los pericos maman. No me quieras vender una mentira, pues. Me explico. Una cosa, no me quieras fraudear. Vaya la cuestión. Esta es la frase de ahora y rápidamente arrancamos con lo que viene siendo el tatamán. Aquí voy. Pensen ustedes cómo se oiga la cuestión del, la cuestión ahorita voy volando en esta, en esta planación a ella. Voy para allá, para la plaza Jaragosa, a ver si puedo entrevistarme con Angelina Muñoz, la presidenta municipal. En un más, la capa me está enredando así como cuando se pone uno el suéter volteado como la chilindrina. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Aquí llegamos ya a lo que viene siendo el palacio municipal. A ver si me dijo Oralia que aquí va a andar la presidenta municipal, Angelina Muñoz. Pues no, que tiene una responsiva. Ah, pues aquí está, mira, aquí está, verás, gente bonita. Estaba yo volteando para allá, pero aquí está la Aurelia, aquí está la gente. Y hasta aquí está, aquí estamos ya. Dispense, dispenseme. ¿Cómo está, presidenta? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí está el tatamán en acción. Venimos de Televisa, Honora. Y teníamos siempre la, ¿cómo le diría yo? El pendiente de platicar con usted acerca de, pues, esta nueva responsiva, ¿no? De ser, de estar dentro del municipio, del ayuntamiento, en un puesto, en un cargo importante, ciertamente, ahora como, pues, la presidenta municipal. ¿Cómo se ha sentido? Pues, muy comprometida. Es un trabajo muy intenso. Les digo que me subí a una caminadora donde iba corriendo un, este corredor de largo alcance y que no apagó la caminadora para bajarse y que yo me subiera, ¿no? Nomás brincó y yo brinqué para arriba también a darle al mismo ritmo, al mismo paso. Ese brinco que lo vemos metafóricamente en la mente, no tan valió a la mujer, a Angelina Muñoz, no tan valió a la familia, de repente, oye, ya tenías tanto tiempo, ahora más te vas a ocupar. No hubo esos reclamos. No, 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 de ninguna manera. Mira, la intensidad del trabajo del gobierno municipal es intensísimo. En cualquiera de las esferas que estemos, cualquiera de las dependencias, los directores trabajan con esa misma intensidad, yo como síndica era lo mismo. Aquí lo que es diferente es una agenda totalmente distinta, porque ahora sí abarcas todas, todas, todas las áreas, no una área en específico. Pero yo estoy muy confiada en este equipo. Este es mi equipo, ha sido mi equipo de trabajo desde que estábamos, desde que iniciamos la administración. Entonces, no hay aquí ningún tipo de problema porque el equipo siga trabajando. Y en este tiempo, ¿te irá a alcanzar? ¿Cómo visualizas? ¿Qué vas a priorizar? ¿Qué vas a hacer para cumplirle al ciudadano hermojillense? Mira, estoy trabajando en el mismo proyecto. Aquí no hay un nuevo proyecto, ni sería una tontería pensar que yo voy a llegar con un nuevo proyecto para hacer. No, no, no. Aquí hay un plan municipal de desarrollo, una línea, una ruta de trabajo que hemos seguido desde el inicio, que todos compartimos y que además se lo ofrecimos a los ciudadanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno, esta parte de ir cumpliendo los compromisos, ir avanzando en las metas, dar los resultados que están esperando de nosotros, y hasta el último día cerrar de manera impecable, cuidadosa y que entregamos muy buenas cuentas a la siguiente administración. Pero, por ejemplo, Angelina Muñoz cuando llega y dice, esto me gustaría cambiarle tantito, aquí me gustaría quitarle, ponerle. ¿Hay chance de eso? Vuelvo al punto, pues, o nomás no da el tiempo. No, sí hay cosas que hay que reforzar, como todo. Fíjate, la ventaja que nosotros, con agentes sociales como tú, es que podemos ser retroalimentados por parte de la gente. Entonces, en esto, siempre tenemos la capacidad de mejorar. Si nos estamos equivocando en algo, corregirlo. Y si la gente nos dice, oye, mira, aquí no quedó esto tan bien, pues, atenderlo, corregirlo, mejorarlo. Entonces, esto no es una camisa de fuerza. Siempre estamos atentos a los ciudadanos y escuchamos su consejo, su observación y su reclamo. Entonces, cuando hay algo que no hacemos bien, pues, hay que corregirlo, ¿sí? Y conducirlo. Y las cosas que tenemos con oportunidad de hacerlas lo mejor, las vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿En un futuro, te atreverías, quisieras, te gustaría, te entusiasmaría, volver otra vez a, a lo mejor, a estar en una posible campaña de votación popular para algún cargo? No, no lo sé. La verdad, no lo sé. Porque, digo, vas a estar nomás seis meses cubriendo siete, una licencia, pero a lo mejor ya un proyecto de trienio, o por qué no, de sexenio, no sé yo, ¿verdad? Digo, son de esas cosas que no somos saurinos para saberlo, pero en ti, en ti adentro. En la política, yo he probado las mieles y las hieles, siempre se los he dicho, pero me ha dado la oportunidad, primero, de servir, que crea, eso es a mí lo que me importa. Puedes estar en cualquier trinchera, sirviendo, puedes estar en la parte formal de la política, puedes estar en un ejercicio de gobierno, pero allá afuera, allá afuera ocupamos más ciudadanos bien comprometidos con la sociedad, el impulso ciudadano, eso es lo que hace, que genera. Yo me formé en una organización ciudadana y al formarme ahí, mi liderazgo al interior de mi organización trascendió hacia la vida pública, hacia la vida política. Entonces, la vera verdad es que yo voy a servir, ¿sí?, desde donde esté. Entonces, no es algo que me esté en mi obsesión, ni que tenga que ver que hay una sola ruta. Yo creo que, al menos mi camino personal ha sido, lo he transitado por varias rutas, así que hoy yo estoy aquí, mañana Dios dirá. Oye, Presidenta, antes de despedirle, porque ya me están llamando una llamada, tengo un chicharo integrado dentro de la oreja, la Mariel quita mi secretaria y me está diciendo que tengo que ir para otra parte ahorita. Pero algo que quisieras agregarle al público aquí del tatatón de Televisa Honora respecto a este trabajo que estás haciendo como alcaldesa, como Presidenta Municipal y con toda la confianza y la sinceridad que el público se merece, ¿qué le comentarías, qué le dirías de tu trabajo? Que este gobierno municipal, realmente nosotros hemos elegido la esperanza, que en toda la adversidad que ha acompañado en la situación financiera, social, de todo lo que hace tanto ruido en nuestra sociedad, este gobierno optó y eligió la esperanza, porque sabemos que la esperanza puede generar la confianza, porque en la esperanza nosotros creemos que puede haber verdaderamente un futuro próspero, de bienestar, de vivir en una comunidad segura, sustentable y que podamos vivir felices, felices y tranquilos. Muy bien, pues muchas gracias Presidenta Municipal, te agradezco muchísimo este tiempo y pues a ustedes que están ahí televiendonos, seguimos con más, no le cambies, estamos en Televisa Honora. Adelante. Como viste, ahí están las palabras de esta dama, de esta mujer, que ya mucha gente pues conoce y que ha estado siempre en el servicio público, ha estado siempre como servidora, en este caso pues ya con una responsiva, tanto cuanto, digámoslo así, compleja, porque debe de ser muy complejo estos cargos. Pero bueno, vámonos entonces a la pausa, a la primera pausa de este tatatón, regresamos en un santiamen. Estamos de regreso, oiga, estamos contando charras aquí nosotros. Fíjate que vamos con el tatatúil ahora y en esta receta que vamos a presentar, que tiene que ver con los dineritos que tanto se batalla para ganarlos y tan fácil que es que se vayan de la bolsa y de la cuenta, ¿verdad? Entonces, Blancalicia Rosas López es la subdelegada de la conducción de FENJO Honora y va a preparar una ensalada de finanzas saludables. ¡Qué gusto saludarlos en esta ocasión! Tu tatatúil aquí en acción con estos ingredientes frescos, estos ingredientes muy nutritivos, muy recomendados por cualesquiera médico, sellan médicos, alópatas, homeópatas y de todos los términos en patas. Pero para ello vamos a invitar a una experta que viene justamente de la Conducef, que hay que aclarar que es la Conducef, pero todos estos detalles los vamos a platicar con nuestra amiga Blancalicia Rosas López, que le doy el aplauso y la recibo con mucho cariño. Gracias, gracias. Qué gusto saludarte, Blancalicia, subdelegada de la Conducef. Exactamente, muchas gracias por la invitación y qué bien que de esta manera coloquial, de esta manera tan sabrosa, podamos hablar de lo que es la Conducef. Acláranos qué es la Conducef. Mira, el nombre de la Conducef es Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Y qué hacemos básicamente? Son acciones preventivas, correctivas y de servicios. En las preventivas son estas, informar a la gente sobre los diversos usos de los productos y servicios financieros, sus detalles, las condiciones generales en general. Y ya cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, ya entra la conciliación. Y la conciliación pues es mediación y es una plática cordial que va a tener el usuario con el representante de la institución financiera. Las aseguradoras, el buro de crédito, las afianzadoras, esas son las más conocidas, ¿no? Y sobre todo las financieras, que ahorita hay muchos, que no son bancos, pero que también prestan, también forman parte de las facultades de conducción. Ándale, que ha habido muchos problemas, el arbolito, el famoso arbolito, cómo dejó de ruina a la gente, qué bárbaro. Vamos entonces a iniciar con la preparación de esta ensalada. Vámonos con los ingredientes. Esta ensalada de finanzas saludables va a tener esta cama de lechugas. La lechuga representaría la educación financiera. ¿A qué nos referimos, mi hijita, con educación financiera? Es a todo el universo de conocimientos relacionados con los productos y servicios financieros. O sea, lo de los bancos, las aseguradoras, que incluyen las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las cuentas de ahorro, el Afore, a todos esos tipos de conocimientos relacionados con el uso y servicio de esos productos. El internet está al alcance de todos. Entonces, yo los invito a que visiten la página de la Conducef. Pero una manera de estar al tanto de sus propios productos, sus servicios financieros, es tener a la mano siempre los estados de cuenta de cada uno de los productos que tienen, para saber cómo se está desarrollando el dinero de uno. Y esa es la mejor manera de cuidarlo. Estar vigilando cómo se hacen cada una de las operaciones que están reflejadas en los estados de cuenta. La espinaca, que se la vamos a poner a esta ensalada, la espinaca, fíjense, si no le ponemos espinaca a esta ensalada de finanzas saludables, escúchame bien, podemos ser víctimas de fraude cibernético. Al momento del comercio electrónico podemos sufrir un fraude. Explícanos esto, por favor, Blanca. Sí, mira, el fraude electrónico cuando se adquieren diversos productos en la red es porque no entramos a sitios seguros. No entramos a sitios seguros, no damos nuestras claves correctas o cuando estamos en el aeropuerto, en computadoras que son de uso común y pueden robarnos nuestros datos esenciales. Entonces, siempre para hacer el comercio electrónico de manera segura, lo que tenemos que hacer es cuidar siempre nuestras claves y contraseñas. Y si vamos a comprar algo, hacerlo en un sitio que ya sea conocido. No hay que experimentar en sitios en compras por internet, ¿no? ¿Qué es el fraude telefónico, mi hijita? Sí, mira, ahorita el fraude telefónico se puede dar de diferentes maneras. Sobre todo tenemos que mandan mensajes a tu teléfono y te ofrecen grandes riquezas. Te ofrecen un premio, te ofrecen o te dicen que hay una transferencia electrónica de algún recurso que no se ha podido aplicar a tu cuenta porque tienes que actualizar tus datos. Prácticamente es una variación de la extorsión, pues. Solo que este es de manera amable. Los convencen a través del mensaje, a través de la llamada telefónica que den sus claves y sus contraseñas. Entonces, esto de la banca móvil es algo muy serio porque las personas dan sus claves, dan sus contraseñas y a través de esa llamada telefónica les vacían sus cuentas. Entonces, ¿cómo hacer o qué significan los cargos no reconocidos, los cargos y cobros no reconocidos, mi hijita? Sí, mira, los cargos no reconocidos son esos que aparecen en tu estado de cuenta, así de milagro, por obra de magia, ¿no? En tu estado de cuenta luego viene un seguro que nunca aceptaste, luego viene un eje, no sé, que coge una prima que nunca aceptaste, digo, una prima de ese tipo, no de otra prima, ¿no? Porque luego que no haya confusión. Sí. Entonces, ahí la cuestión, ¿cómo va la cosa? Sí, hay que cuidar, no hay que perder de vista la tarjeta cuando va uno a cualquier lugar, a un restaurante, a un comercio, ¿por qué? Porque en esos momentos en donde se pierde de vista, se pudiera hacer un cargo que uno no reconoce. También si va uno a un restaurante, tiene que verificar que el comprobante del consumo, que la cantidad sea la misma que corresponde al del voucher, ¿no? Para que no esté alterada, ¿no? Pero si hay un cargo no reconocido, pues como decíamos ahorita, hay que estar revisando los estados de cuenta continuamente para ver si todos corresponden a los que uno sí realmente hizo o no. El tomate representaría, el inicial de esta ensalada de finanzas saludables, que las instituciones y entidades financieras tengan también esa, digamos así, esa mala nota en caso de no hacer las cosas correctas. Así es, mire, ahora ya existe el Buró de Entidades Financieras y ahí cada persona que quiera saber cómo se comporta cada una puede revisarlo. Y no solamente para ver quién está mal calificado o quién está con una calificación mejor, sino para compararlas y elegir la que más te convenga. Esto es la libre competencia. Hay que saber qué productos te ofrece una institución, qué productos te ofrece la otra, cuánto te cobra de comisión una, cuánto te cobra de comisión la otra, para poder elegir. Antes uno elegía los productos o servicios financieros por tradición. Por ahí por el papá, la mamá, el tata, ¿no? Exactamente. Pero ahora hay muchos. Ahora hay muchos, entonces hay que elegirlos. Y para saber cómo se comportan, cómo están calificados, hay que revisar el Buró de Entidades Financieras. Y el robo de identidad, ¿cómo ocurre? Sí, mira, el robo de identidad se da porque las personas no acostumbran a cuidar, o algunas personas no cuidan sus datos esenciales que están dentro de sus documentos. Tiran a la basura los estados de cuenta completos, los recibos de luz, agua y teléfono completos, pierden o extravían o le roban su credencial INE para votar. Y cuando eso sucede, pues hay personas que hacen mal uso de esos documentos tan importantes. Y muchas gracias para la transa de la gente. Así es. Y lo que hacen es robarles la identidad y sacar créditos a su nombre. De manera que cuando acuden a muchas personas a Conducef y se consulta su historial crediticio, nos damos cuenta que tienen créditos de autos, de tarjetas de crédito, que se están generando y que no les corresponden. Entonces, para evitar eso, hay que cuidar nuestros documentos y nuestros datos esenciales. Muchas gracias, mi estimada Blanca Alicia. Gracias a usted. Y qué bueno que anduviste por acá con tu tatatuil. Y a ustedes, amistades, gracias por el favor de su atención. Espero que disfruten y hagan caso de esta cocinar, de preparar esta ensalada de finanzas saludables. Con su permiso. No, despídete, miquita. Ahí está la gente, mira. Adiós, Ebe. Vámonos a la pausa comercial y regresamos de Bolón Pimpón. Quiero mandarle saludos a doña Griselda Ruiz de Verdugo, la mamá del Berús, que aquí anda en el Mojío de Vijita. Te mando un abrazo y un beso, mi prima hermana. No crean que ando queréndole tirantear el cerco a Verdugo, que es mi primo también. Y pues yo soy primo de los, fíjate, de los dos lados, porque ella es Ruiz Sayas y Verdugo es Verdugo Galavís. Yo soy Galavís Sayas, pues. Y bueno, vamos a continuar. Y ahora, aquí sentadito como estoy, vámonos con lo que viene siendo la Stata News. Muy buenas noches, pero muy buenas noches. Qué gusto en saludarlos en estas Stata News que corresponden ahora. El barista de Buenaventura Galavís Sayas, tu tata chilibola, aquí presente en este estudio con, pues, información que a continuación vamos a desenrollar. Comienzo, el tixer versificado. Por un pelito de rana, una dama se salvó. Salió salva y salió sana. Qué bueno que la libró. Y es que ponérsele al tren no es cosa de juguetello. Más vale pararse y ver que pase el pata de fierro. Y comenzó la cuaresma cayendo en San Valentín. Ceniza y romántica cena marcaron ese biguin. No sé si se retacaron como hoteles las iglesias. Si de lujuria pecaron, échense de penitencia. De alcohol y de ir al guayabo. Firme y total abstinencia. Y cómo no. Y a quien hace bacanora, la flor quiere alivianar que se venda aquí en Sonora sin demasiado pagar. Con incentivos fiscales podría darse ese apoyo para que se ahorren dinerales y que no haiga tanto embrollo con ese licor pisteable. Ojalá cayeran mucho los bribones baquetones, como los dos carechuchos por dárselas de felones, asaltando en los hogares, engañando los carones. Y no teman los mayores, que habrá el apoyo constante. Seguirán con las pensiones en tiempo y forma como antes. Aún en tiempo de campañas, el 65 y más, sin retrasos y sin maña. Se deberá de pagar. Y fíjense que bueno, comienzo con esta nota, pues que justamente te decía de la Cedesol que informó, pues, de que no se van a suspender el pago de pensiones del programa Pensión para Adultos Mayores durante el periodo de campaña. No lia aunque. Actualmente, dice, se está llevando a cabo el operativo de pago del programa conocido como 65 y más. A partir del 15 de febrero comenzó y serán los depósitos bancarios a los derechohabientes. Entonces, el operativo del pago va a concluir el próximo 3 de marzo, en tanto, continuarán las mesas de atención en las diferentes localidades del Estado. Ancina, que no se me mortifiquen los viejitos para que tengan su dinerito. En otra información, que pues fueron cientos de miles los que acudieron a todas las iglesias en el país, naturalmente. Y aquí en Catedral, si fueron algunos, fueron centenares de fieles, de feligreses a tomar ceniza, la imposición de ceniza en un acto de fe que inicia, que marca, pues, el inicio, el begin de la cuaresma. Entonces, fue cayó en el 14 de febrero, fue una cosa de coincidencia, digo yo, aunque todo mundo sabemos que San Valentín, pues, es un santo muy venerado por los amorosos, por los amantes, porque cazaba soldados romanos cuando se prohibía, lo martirizaron por eso. Y dice, pues, santo no, fue el primer santo del amor. Después fue San Antonio de Padua, el segundo, el que le ponen de cabeza para que se quieran cazar. Que ya comenzó la cuaresma, desde el 14 de febrero y hasta que se cumplan los 40 días, pues, que iniciaría la semana. A ver, pues, resulta que una mujer estuvo a punto de morir, oiga, si supieron o no. Yo, cuando vi el video, dije, oh, que no sabía, pues, que me llevó así, lo que había pasado unos minutos del accidentazo. Híjole, las mataron, dije, que los que iban ahí, porque la cabina achatada, totalmente el carro, patas para arriba. Pero, sabe, bendito es a Dios, por donde iba ella, no se acható la cabina y pudo salir. Me comentó Manuelito, Manuelito García, creo que se pedía, que ellos iban para allá, después de San Pedro, tú, y se pararon a tomar café en una tienda de la conveniencia. Y cuando vieron que el trastazo, el porrazo del besito que le dio el tren al picapón, y cayó, y salieron corriendo. Entonces, un acomedido, que nunca falta, que bueno, fue a ver que bajaba. Y, una navaja, una navaja, decía, es que está muy hondo ahí el desnivel ese. Y le tiraron un cúter a los carpinteros, y rompió el cinturón de la señora, que fue que pudo salir, pues, ¿no? Bendito sea Dios, se salvó. Bendito sea Dios, que está bien la señora, le mandamos salud, ¿no? En otra información, fíjate que la diputada Flor Ayala, Robles Linares, propone una serie de incentivos fiscales para los productores del vaca, nora, agua de las verdes, matas, tú me tumbas, tú me matas, y me haces andar a gatas. Entonces, para que puedan comercializar esta bebida espiritosa en el Estado, uno de ellos tiene que ver con otorgarles una licencia baratita de 3.000 bolas, no más, porque dice la Flor que, es que, luego, si quieren poner un expendio, vamos a decirlo así, como lo exigiría la ley normalita que hay. Medio millón de pesos, dión de charcos, y no ha llovido. Saludos al cochigüero, que era muy rete borracho, no se le quita, no se le quita por ejito al cochigüero. No digas nada. Y la ternura le sigue la cura, ¿verás qué perra la suricata? Bueno, vamos continuando con la información, aquí me querían interrumpir, pero no la van a poder conmigo. Pues resulta que cayeron dos pelafustanes, ¿verás qué perros, oye? Llegaban a las casas, y oiga, que pidieron servicio de Uber, y luego que les abría la gente, pues la gente de aquí, como seamos, la mayoría de los sonorenses, gente, pues, confiada, de buena voluntad, con una barma blanca, llegaban. Entonces, los detuvieron, fueron detenidos en la colonia San Francisco, Aarón N. y Jovita Alejandra N. Fíjate la Jovita, tómala. Ancina, que bueno, pues ahí está, arribaban a la vivienda, preguntaban si habían solicitado el servicio de Uber, y se iban como los locos atrás de esas, de las pobres gente, pues, ¿no? Bueno, amistades, quiero decirles que voy a tener una plática vía telefónica, con un entrevistado, por ahí tengo al reportero, ¿no?, que está en la calle ahorita. Quiero preguntarle algunas cosas que son importantes que se las pregunte, justamente para lo que se dice, y lo que se sabe es que México está considerado como uno de los países más corruptos del mundo. De acuerdo a estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, anatomía y la corrupción, es el estudio, y ahí, pues, se dice esto no quiero yo. En este momento, ya tenemos el enlace. Ah, bueno, sí, ya lo tenemos, muy bien. Eh, disculpe, disculpa, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Pas cuál hables el chato? Chato, hay un estudio que salió, pues, de que México es uno de los países más corruptos, ¿no? ¿Será cierto? ¿Y a tú qué opinas, chato? Va, vale madre que sí. ¡Shh, hombre! Malas palabras no, mi hijito. Y, bueno, y otra cosa que se dice que los políticos son de los más corruptos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? Son los más ratas de todos, la neta. Ahora, pregúntame otra cosa, pues. Ahí voy, ahí voy. No me han dado leyes, chato, no me han dado leyes. ¿Tú qué idea pudieras darnos para que se acabe ya con este lastre de la corrupción, chato? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. El que vaya entrando, pues, así se va yendo, así se va yendo, todos quieren agarrar huecitos, pues. Sí, está bien. Pues ahí vieron ustedes, o escucharon y vieron, pues, lo que viene siendo el punto de vista de un ciudadano, ¿no? Que se parte el lomo y chambeándole. Y, pues, ¿cómo ve que esto sigue avanzando y aumenta la corrupción? Amistad de Poya, con esto llego al fin del Tataníus. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Sigan la, sigan la, sigan la sintonía de Televisa Honora, ¿eh? Con su compromiso. Gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos en la recta final, se fue como agua a la media hora, ¿no? No es una leperada, luego el Carlos Carritos Martínez, productor, hizo así como que un reacomodo. Sintió un escalofrío. Sintió un escalofrío, sintió un frillito en la rabadía. Oigan, amistad, ya con esto nos despedimos, agradeciéndoles el favor de su atención. Que Dios me los bendizca. Es fin de semana, nos hacemos diul y nos devuelvan la bici. Con su compromiso. ¡Ay, los vemos! ¡Ay, los vemos!